Música Reportan la localización de 5 personas en estas fosas clandestinas en el Cerro de la Cruz y en Jacona Según la información de la Voz de Michoacán, durante las últimas 48 horas en las inmediaciones de este cerro colectivos de búsqueda localizaron los restos de al menos 5 personas enterrados de forma clandestina supuestamente la fiscalía investiga a los hechos datos obtenidos a través de este portal permitieron establecer que desde la mañana del pasado lunes brigadas del grupo desaparecidos de la costa y feminicidios de COFEM con el apoyo de autoridades de los llamados tres niveles de gobierno se encontraban realizando un peinado en el predio de Tamándaro donde hallaron indicios de una fosa con restos humanos de inmediato solicitaron la intervención de la fiscalía del estado arribando peritos especializados quienes tras realizar las diligencias respectivas manifestaron que se trataba de dos personas ya para este martes al continuar con la búsqueda en el citado cerro pero a la altura de la colonia Nueva España localizaron más entierros ilegales donde peritos encontraron restos óseos de tres personas más de manera extraoficial se mencionó que pudiera tratarse de tres hombres y dos mujeres sin embargo serán los estudios correspondientes los que confirmen esta situación pues sí compas detrás de ello pues estos grupos criminales principalmente caballeros templarios viagras y cartel jalisco los responsables de estas fosas clandestinas donde enterraban a personas que levantaban o que asesinaban o cualquier otra situación ilícita que estos desgraciados les hayan hecho la verdad esto es lamentable porque siguen pasando situaciones de violencia en jacona no hay operativos y aquí se refleja lo que está pasando en ese municipio principalmente pero también saber si vienen de otras partes y los enterraban en esta zona que pues no tiene seguridad que puede ser inaccesible y puede ser dejado entre comillas a la mano de Dios se podría decir pero más bien no había acceso hasta que pues este colectivo de búsqueda pudo hacer el trabajo que luego las autoridades no lo hacen así lamentablemente este hallazgo y la